Amigos, estoy aquí con un personaje de veras muy representativo en el caso de la danza de los viejitos alegres de Caracol. Procopio, ¿de dónde te nació a ti esto de hacer un grupo de danza? Bueno, a mí me nació del corazón de que mi papá andaba con la danza de los viejitos. Mi papá me dejó una herencia que nunca lo voy a poder olvidar a mi papá, porque él me dejó esa herencia. ¿Qué herencia? Que es la danza de los viejitos y el torito de carnaval. Ese es lo que él me dejó y yo con esa alegría, con ese amor, con ese gran corazón, sigo adelante para que no se pierdan nuestras tradiciones. Purépechas aquí, la de la ribera de Pátzcuaro. Nosotros somos de Jaracuaro, nuestro municipio es Erongarícuaro. Y nosotros no queremos perder nuestras tradiciones, queremos seguir dándoles alegría a la gente, dándoles ese amor a la gente que nos ve por televisión, por muchos lados, en Zacán, que se hace concurso artístico. Años tras años vamos a Zacán y así andamos nosotros con nuestra danza. ¿Y hasta dónde has llevado esta danza de los viejos? Bueno, con esta danza que mandamos, hemos ido a Europa. ¿Ya fuiste a Europa? Yo no conozco Europa y tú ya fuiste a Europa. Sí, fuiste a Europa. Fuimos a rescatar sobre un penacho Rotezuma que se robaron de México. Ah, sí. Allá fuimos y fuimos a Cuba. También fuimos a Cuba. El señor gobernador del Patel nos llevó allá porque su esposa era de allá. Y él nos invitó en Cuba también. Y hasta allá has llevado nuestras danzas. Y aquí en la región. ¿Y a qué estados del país así? ¿A qué estados? ¿A qué otros estados? ¿A qué en Michoacán y en el extranjero? Que fueron a Europa. Vamos a rescatar sobre un penacho. Oye, ¿y algún mensaje o algo que ya quieras tú decir? ¿Algo más? Bueno, yo les mando un saludo a todos los que nos ven por televisión. A todos los que están de Estados Unidos y que nos ven por televisión. Un saludo grande. Que los viejos alegres les mando muchos abrazos, muchos saludos. Y a todos los de Michoacán. Ay, a todos. No nada más la televisión, sino las redes sociales también. Las redes sociales. Porque ahorita las redes sociales son los que están rifando. A todos los que andan en ese trabajo, les mando muchos saludos. Los viejos alegres que les mandan muchos saludos. A todos. A todos y a todas. Muchísimas gracias. Él es Procopio. Procopio. Patricio Cáceres. Para servirles. Alegres. Pará. Para todos ustedes. En exclusivo aquí para el profesor Alán Garibay Cervantes. Dan lo que quieran en el Facebook, porque otros no ven en el YouTube, amigos. Aquí estamos. Gracias, Procopio. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.